Es tan impactante lo que ha pasado y lo que está pasando. Hoy el capo de Miguel Viñazqui arranca la nota diciendo, voy a compartirla con quien nos escucha, que tuvo una semana terrible, ¿no?, de actividad. Trasgarse en Argentina es peligroso. Las travesías se interrumpen y a veces no pocas. La muerte cierra todos los caminos y, como le ocurrió a Daniel Barrientos, una bala termina con todo. Transitar es afrontar innumerables peligros. El país no transita. Se detiene en una parálisis que ahonda dramas y miserias. Dime cómo transitas y te diré cómo está todo. En México hubo 128 piquetes que atravesaron calles y avenidas de medio país, especialmente la capital. Y sigue. Lalo, yo pensaba esta semana que lo que no pudieron hacer los dirigentes sociales, la oposición, los buenos dirigentes periodistas de la madre, es decir, la buena gente de la matanza lo logró la inoperancia fabulosa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, infinita, nunca antes vista, el desconcierto terrible, ideológico, inclusive y práctico del gobierno nacional, y la brutalidad y la ausencia en muchos casos de la prevención, entró a la matanza y han puesto a la matanza en lo más alto de la visibilidad nacional. Y yo creo, Lalo, que eso, a pesar del drama que está viviendo la matanza, es importante porque no logramos, vos insistías con eso, no logramos poner en la pantalla a la matanza. Y ahora esta gente, por terrible inoperancia, apuesta a la matanza, es la vida de todo el país. ¿Cómo te va, Lalo? Buenos días. Lalo Cruz es concejal de Juntos en la Matanza, un hombre que viene bregando por esto, ¿no? Porque el país conozca el drama de la matanza. ¿Cómo estás, Lalo? Buen día. Buen día, Nacho. ¿Cómo te va? Gracias por esta oportunidad otra vez. ¿Qué opinás de esto? Porque yo creo que esta tragedia que está viviendo la matanza hace mucho, ahora está, sí, en la mente de todos los argentinos, me parece dramáticamente, pero está bien que eso ocurra, para que se sepa cómo está la matanza. Sí, la verdad que, por eso digo que es una oportunidad poder hablar con vos, porque se saben cosas, lo que pasa en la matanza, o al menos hay un diagnóstico, que es que la matanza está mal, y que está mal hace mucho, y que la gente es incapaz de encontrar un remedio, o cambiar esa realidad, y que pareciera que fuera así para siempre. Eso se sabe de la matanza. Lo que no se sabe de la matanza, es que realmente el aspecto que hace a la gente, y a las posibilidades de que eso cambie, es mayor de lo que se ve desde lejos. En la matanza hay una rebelión silenciosa desde hace muchos años, muchos, muchos años. Lo que sucede es que cuando llegan las elecciones, y vuelve a ganar el mismo espacio, entonces muchos terminan sacando la conclusión comprensible, de que ahí no va a cambiar nunca nada. Y realmente por abajo hay un terremoto. Y el otro día se vio una expresión muy violenta de ese terremoto, que no comparto para nada, porque la violencia no es la que va a tener las soluciones. Pero si no la sabemos entender, no vamos a hacer más que sorprendernos. Y está bueno sorprenderse, pero después hay que procesarlo. ¿Qué está pasando en la matanza? La gente se reveló y dejó de votar a este espacio en el 2021 masivamente, está buscando alternativas y ya no soporta más. Ni sufrir lo que sufre, ni que vengan los políticos o los funcionarios que gobiernan a burlarse de su dolor con puestas en escena, con mentiras o incluso con prepotencia, como ha hecho el Ministro Berni, que todavía no me explico cómo no renuncia, o con los circos, los corzos, las comparsas y toda la parafernalia con la que gobierna el Intendente Espinoza, que tampoco me explico cómo a esta altura ni siquiera se ha solidarizado con la familia que perdieron a un ser querido. Lalo, en la semana hablé contigo cuando estaba haciendo a las exequias del pobre Barrientos, un hombre ejemplar, 65 años, una vida dedicada a los demás, manejando colectivos. Ibas a despedirlo junto con la gente de la matanza y la familia, los colectiveros, los colegas. Pero también me mandabas inmediatamente que se fugaban presos. Después vimos una puesta en escena vergonzosa de Espinoza en un merendero, así no es el popular. Es impresionante hacer decir a Carlitos Pañi que lo peor que le puede pasar a un político es cuando, siendo representante, su representado no se siente justamente en esa calidad. El tipo, no me entiende, el representante, no representa justamente al que lo votó. No interpreta al representado. Y me parece eso, Espinoza, no leyó, no leyó esto tampoco, porque borrarse en medio del drama. Fue una tragedia terrible que ya hubo otras en el 620. Creo que ya van dos o tres muertos con además muchos testimonios de... Ayer contó el número uno de la línea. Dijo que hay colectivos que en el día lo roban 10 hasta 15 veces. O lo roban, o tienen episodios de violencia, o inseguridad. Yo digo, y Espinoza aparece en un merendero. No entiende lo que está pasando. Es probable que no entienda, pero también es probable que entienda lo que está pasando. Y lo que está pasando es el hartazgo. Si él apareciera y pusiera el pecho, prácticamente, probablemente, como no va a estar con voluntad de cambiar su actitud política, convengamos que lo que está pasando es por decisión política. No es que nos desbordó el narcotráfico y la delincuencia es más poderosa que el Estado. No. Hay un intendente que decidió, y lo dice públicamente, no hacerse cargo del tema de la seguridad porque para él, uno, no es tan dramático, y dos, no es su obligación como intendente. Entonces, si aparece el intendente y tiene que reconocer esta realidad, tiene que reconocer el fracaso de su gobierno, y probablemente tenga que pagar eso con el final de su mandato. Entonces, para él se juega su existencia política. ¿Me explico? Lamentablemente, es normal y es penable que no aparezca una persona que hace casi 20 años que gobierna distrito, dejándolo abandonado a su suerte en todo momento. Entonces, la matanza, el resultado de eso, es zona liberada, tiene una emergencia en seguridad, tiene una emergencia en educación, tiene una emergencia en salud, nosotros no tenemos SAME por decisión de esta misma gente, y tampoco tenemos un sistema de ambulancia municipal, y tampoco tenemos una red de emergencia de salas de salud. Claro, por eso, creo que 40 o 50 minutos se ha dado una ambulancia al escenario de Berrientos, corregime, 40 o 50 minutos desde que llamaron hasta que llegó alguien a asistirlo, ya estaba muerto, pobre. Exactamente, y eso es un tiempo promedio, y eso es lo que hubiera sufrido Bernie, si después de esas agresiones tenía que esperar que se llegara una ambulancia en la matanza. Se tuvo que ir en un auto particular hasta el hospital, y esa es la realidad de los matanceros. Si tenés suerte, llegás. Entonces, lo que te quiero decir es, acá tenemos una escena similar a la de dos, dos púgiles, dos boxeadores, Nacho, un boxeador que fue campeón nacional y que está drogui, que es el gobierno nacional y el gobierno de Kicillof, está drogui, casi lo noquearon, y está tirando unos manotazos que parece que está peleando, pero en realidad no tiene ni estrategia, ni sabe dónde está parado, y le produce caqueos y cosas a los laburantes dejando los territorios copados por la droga totalmente libres. Y por otro lado, un boxeador de escala local, que es el intendente, que hace 20 años que venía imbatido, que sigue sin haber sido vencido, pero sin embargo está frente a su ocaso. ¿Por qué está frente a su ocaso? Porque la gente se cansó. En la última elección, perdóname, vos ya lo sabés, pero mucha gente probablemente no, en la última elección, es muy importante lo que decís. Sobre un millón ciento cincuenta mil votantes que tiene la matanza, ese es el padrón electoral, un millón ciento cincuenta mil, incluyendo cien mil extranjeros, sobre un millón ciento cincuenta mil personas que votan en la matanza, el frente de todos. Con el único intendente de todo el país que decidió ir de testimonial, hicieron intendentes, se fue de candidato a concejal, que es Espinosa, sacó 330 mil votos. 330 mil votos sobre un millón ciento cincuenta mil. Esa es la verdadera piña. No se pueden levantar todavía de esa piña. Entonces, hay posibilidad de que Espinosa, con todo este desastre, y siendo parte de un equipo que está droggy, como el equipo de Kicillof o de Alberto y Cristina, pueda recuperar votos en la matanza. Ninguna posibilidad. Puede mantener esos votos y probablemente sí, porque ahí todavía hay un núcleo duro que depende mucho o de su relato o de su bolsillo. Pero la mayoría de la gente dejó de votarlos. Ese es el diagnóstico y por eso esto es una oportunidad. Lamentablemente sobre el dolor, nosotros nos paramos y tenemos que construir esperanza. En la matanza hay esperanza. La gente está buscando, se reveló, no los votan más. Es el desafío para nosotros, para los opositores, poder darle algo más que testimonios y discursos. Tenemos que ser capaces de unir a una mayoría de matanceros que no los quiere más a ellos, pero todavía no sabe bien qué quiere. Y nosotros ahí tenemos mucho por hacer. Lalo, justamente esto, la oposición frente a este Grovis que es el gobierno nacional que tira a veces y no sabe ni dónde está el adversario. ¿Cómo se van agotando los tiempos? Sabemos que en agosto votamos la PASO, ahora vienen plazos para escribir los frentes, hay mucho movimiento, hay mucha gente recorriendo, ahora está en lo más alto de la visibilidad la matanza y la tercera sección junto con Lomas y la amenaza de que los dos distritos puedan ser por primera vez perdidos por la maquinaria terrible del justicialismo. ¿Qué está haciendo vos? Una cosa que me acordé en la semana que me dijiste hace años, me dijiste, ojo, porque van a aparecer falsas asunciones como el movimiento de Evita y lo que me contaron a mí es que lo que estamos viendo es una guerra entre Pérsico y el Evita y este muchacho y el Intendente Borrado, o sea, que hay una guerra subterránea en la matanza justamente como me dijiste hace por lo menos dos años. Exactamente, en esa base que te contaba de 330.000 votos del Frente de Todos sobre 1.150.000 votantes, esos 330.000 están contenidos por una bolsa de gatos, una unión que estamos viendo a nivel nacional y provincial implosionada. La Cámpora, el peronismo, los gobernadores, los intendentes del TJ, los movimientos piqueteros, están a los piñazos limpios entre ellos. Bueno, en la matanza también. Esa división es parte de la oportunidad que tiene la matanza. Por un lado, la mayoría de la gente que los dejó de votar y está buscando una alternativa y por otro lado, los que gobiernan que frente a tantos fracasos que han tenido están más que divididos. Es una gran oportunidad. Ahora, de vuelta, nosotros, la oposición, tiene que leer correctamente la oportunidad porque a veces ante tantos años de fracasos es tan fuerte la idea de que en la matanza nunca se va a poder cambiar que algunos solamente van a buscar más votos donde en realidad se podría buscar un tío que no es exactamente lo mismo. Los esfuerzos que hay que hacer, la receta que merece la matanza es la de una provincia, no la de un municipio más. Necesita que nuestro espacio lo ponga a la altura de una provincia, ahí cuando dicen Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, estas cuatro o cinco provincias estratégicas y la matan. Necesita que nuestro espacio, como lo está haciendo, los referentes nacionales tengan en su agenda la matanza, que hagamos los esfuerzos necesarios para que la matanza tenga esta vez la oportunidad porque si cambia la matanza cambia el país, literal, porque tiene un impacto positivísimo que puede desarrollar en cadena un efecto que aporte libertad a un montón de territorios que igual que la matanza se construyen sobre la pobreza y la necesidad poderes políticos nefastos. ¿Y hoy cómo está el trabajo de la oposición en la matanza? ¿Alado? Está bien, madurando. Nuestro espacio es la unión de familias, ¿viste, Nacho? O sea, juntos, no es un partido político, es la unión de varios partidos. Es como si de repente vos, en lugar de vivir solo con tu familia, pasás a vivir con cuatro o cinco familias más, medio parientes, pero todos juntos, ¿viste? Esa convivencia tampoco es... No estás acostumbrado, no es normal, ¿viste? Todos tienen que usar los baños al mismo tiempo, bueno, no lo sé. Es la convivencia de cuatro familias y así y todo, nuestro espacio está unido y con una mirada en el horizonte muy clara, con el adversario bien enfocado y con diferencias de cómo plantear la competencia o pararse frente a la oportunidad que tenemos otra vez gracias a la gente, pero con la unión. En la matanza nunca se había visto unión, en la matanza lo que era normal era que cualquier político que llegaba por el lado de la oposición solamente se peinaba un poco más, se ponía un poquito más bonito para ver a cuánto lo compraba Espinosa y eso no pasó y no pasa y no va a pasar. Eso es vital porque sobre esa base nos tenemos que parar para hablarle a un montón de gente que todavía no confían juntos pero que nos está mirando a ver si nosotros somos los que decimos ser y en ese camino estamos estamos construyendo esa propuesta Antes de despedirte sé que tenés muchos llamados Hoy Jorge Lanata publicó una nota maravillosa cita un dirigente importante que dice todo puede pasar y yo pensaba después de la muerte del quiosquero después de la muerte del señor de 70 años que lo fue una fusilada en su casa porque denunciaba narcos después de la muerte de Barriento el pobre José Daniel Barriento no será la última lamentablemente yo creo que la próxima hay una situación para mí está ha sido una matanza de insoportable situación escuchaba los testimonios de los vecinos de la gente que viaja de los propios choferes terribles testimonios y esto de que todo puede pasar me parece que hay que tenerlo muy en la mira porque me parece que no les da para otro verso como el del otro día y otro superverni y otro como fueron a la casa de los dos colectiveros fue un mamarracho un papelón terrible pero eso demuestra lo que vos decías están en un rincón del ring esperando la campana como monción contra Brisco o en el Luna y en cualquier momento para perderlo por puntos o por knockout exactamente y es lamentable que todo pueda pasar porque eso habla de dos cosas habla de una oportunidad que es que la gente que la gente se cansó entonces que esa esa fuerza que radica en nuestra gente está libre está liberada eso es una oportunidad pero si la política no es capaz de conducir ese hartazgo entonces puede ser un gran problema porque nosotros hemos tenido en la historia mucho dolor mucha sangre en las calles y todo y eso nos llevó más que a la ganancia de los mismos pescadores de los mismos ríos revueltos entonces nosotros necesitamos conducir esto hacia un lugar superador en la matanza también todo puede pasar salvo una cosa mientras no hagan estallar del todo la economía que es que no haber estallidos sociales porque los sectores de la extrema pobreza esos que siempre son utilizados como tropa de maniobra y carne de cañón y fuerza de choque esos están contenidos por dos razones porque el dineral público que se está volcando ahí es fenomenal y porque los agitadores y los profesionales del caos que siempre los han utilizado están todos dentro del propio gobierno drogi que se contaba hace un rato entonces si no explotan la economía si no estalla la economía en una hiperinflación si no si no se descalabra todo al punto que ya no haya ni siquiera recursos para engañar a la gente no va a haber estallido social lo que si va a haber son muchos microestallidos de las clases medias laburantes que se empobrecieron que a pesar de tener laburo no llegan a fin de mes y que no soportan más ni un no le entra más ni una aguja porque ya están hartos esas va a haber microexplosiones de vecinos laburantes que los vas a ver intentando que se lo tomaron a una comisaría o pegándole a un ministro y es lamentable es lamentable pero eso es lo que vamos a ver vamos a ver a una clase media asqueada que está cultivando resentimiento y odio y que y que no es claramente la forma en la que van a cambiar las cosas pero que se va a profundizar si desde la política nosotros no somos capaces de entregar todo lo que haga falta entregar de nuestro lado para que eso se conduzca hacia un lugar superado lalo muchísimas gracias y recuerda una cosa yo no imagino lalo esta vez no imagino como dirigente de la tercera de loma de la matanza peronista guineísta se van a parar frente a los vecinos de virrey del pino de gobernador de la ferrera de gonzález catán del cuartel noveno en loma vuelvo a visa la usuridad con qué discurso le van a ir se le terminaron fíjate que ayer se refugió en un merendero espinoza yo no sé qué le van a decir a la gente no imagino la campaña de esta gente en la matanza qué le van a decir bueno mirá yo de vuelta decir ellos van a decir cosas porque van a morir con la bota puesta no hay que subestimarlos son son kamikazes del mal ¿no? el tema es que la que nosotros no tenemos que confiarnos de que porque a los otros les va mal significa que nos va a ir bien a nosotros tenemos que tener nuestros propios méritos a mí me perdoname Nacho pero me interroga mucho más saber si nosotros vamos a ser capaces de decirle lo que la gente merece o si solamente vamos a ver cómo está cayendo ese negociador y no vamos a ir nosotros a quedarnos recostados en la otra esquina vos hoy me decís que eso está pasando que los referentes nacionales y provinciales están bajando a la matanza a hablar con la gente están bajando como nunca se había visto la gente hoy en las 16 localidades de la matanza en la zona más rica o en la zona más pobre la gente está viendo oposición hoy en la matanza hay oposición ese negocio no existía el punto es que está bien la gente está cansada Nacho entonces es bárbaro ahora te veo ahora estás ahora te reconozco ¿qué hacemos? ¿qué propones? ¿qué decís? y si vos frente a eso estás vaciado de contenido o te limitás a una receta de laboratorio de proponer un artista o un paracaidista porque a vos se te ocurrió que eso merece la matanza o porque alguna empresa de marketing electoral te dijo de sí te felices todos y ese slogan garantiza el triunfo bueno ahí empezaste a perder la gente no come el vino la gente nos está poniendo a prueba yo estoy seguro que nuestro espacio va a superar esa prueba por eso estoy dando todo lo que puedo y por eso me la juego al punto que no me corro ni un poquito yo estuve en el velatorio de Daniel estuve al lado de los familiares ahí estuve y puedo decir que la gente está enojada con todos pero con aquel que tiene empatía con aquel que se pega su dolor es agradecido Lalo muchas gracias por tu atención de siempre por estar siempre como concejal y como dirigente de la oposición en la matanza por cobertela vos has sufrido la violencia de este régimen me consta que han corrido varias veces te han fajado te han detenido legalmente así que no aflojen estamos siempre junto a ustedes yo creo que la matanza está en la viviera cosa que no no se había logrado antes junto con Lomas por ejemplo Merlo Moreno donde están matando gente a mí en la calle si hay una pobreza y una del narro avanza de manera irreparible imparable así que cuente con nosotros siempre no hay que aflojar gracias Nacho yo voy a reiterar que la matanza está revelándose que hay una oportunidad que frente de todo está Grobi aquel que dure de mi palabra busquen a entender los resultados electorales de 2021 y va a ver que 7 cada 10 matanceros dejaron de votarlos es una gran oportunidad no está garantizado el triunfo pero está la pelotita picando vamos a pegarle todo junto gracias gracias Lalo gracias Lalo muchas gracias Lalo Creus es concejal actualmente en la matanza por la oposición gracias Lalo gracias Lalo gracias Lalo